Mi gente, buen día. Hoy para mí es miércoles de motivación, miércoles de inyectarte toda la energía que tú necesitas para lograr aquello que tú sueñas y piensas muchas veces que no vas a poder. Como yo lo pensé, como mi esposo lo pensó por mucho tiempo, ni nos visualizábamos muchas veces cuando yo imaginaba si yo podría ser delgada en algún momento y poder tener la salud óptima que hoy tengo. Como que yo decía, es muy difícil para nosotros lograrlo, pero ¿sabes qué? Hasta que decidimos tomar la decisión y enfocarnos en nosotros mismos, fue que lo pudimos lograr. Chequeate esta foto y tú me dices si se puede o no. ¡Suscríbete al canal!